Bueno, sí, tal y cual lo preguntás, es absolutamente correcto. Nosotros no somos parte de la estructura del Partido Justicialista, somos otro partido nacional, pero como no puede ser de otra manera en el campo nacional y popular una decisión de esta envergadura, por supuesto que nos atraviesa a todos, sin lugar a dudas. Acá cabría la generalidad de la ley decir, como solemos decir en el barrio, ¿verdad? El que puede más puede lo menos. Sin lugar a dudas, de los últimos 30 años, 25 años de la política argentina, Cristina Fernández de Kirchner se ha instituido y se ejerce como la centralidad política, le guste a quien le guste, incluso en contra de expectativas nuestras propias en algún momento de esos años. Ha sido así. Incluso, lo digo, uno reconoce su centralidad y puede o no gustarle el modo en que resuelve algunas cosas. También eso ha generado críticas. Pero lo que está clarísimo es que lo que está ocurriendo es porque ella puede. Toma la decisión y puede. Si vos me preguntás a mí, yo la verdad que creo que lo mejor que le puede pasar al justicialismo es tener una conducción de esa envergadura, sin perjuicio de muchísimos compañeros y compañeras que conocemos de estar militando en el campo nacional y popular, que seguramente podrían hacerlo, pero dada la gravedad de la hora y una cosa que no se puede ocultar, ha habido desorientación y en la desorientación hemos notado en el campo nacional y popular un cierto desorden en el que hemos empezado a explicar las fallas de nuestro propio gobierno 2019-2023 y que tiene que ver con tener exageradas dudas acerca de cuál es la agenda que hay que impulsar en beneficio de las mayorías en la Argentina. ¿Y vos crees que Cristina puede ordenar ese desorden? Yo no tengo dudas. Cristina lo ha demostrado. Cristina, si se ha ganado el encono de sectores de poder, claramente, es porque después de Néstor es la única presidenta que enfrentó poderes reales y que tuvo el coraje que tuvo para ir a la consecución de metas muy concretas que hemos todos valorado como un reverdecer del histórico proyecto nacional y popular. De eso no tengo ninguna duda.